Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube Piespies Tips. Consejos de Piespies. Voy a presentar hoy cómo hacer una simulación parametrizada. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que voy a variar, en este caso, uno de los valores, o mejor dicho, el valor de un condensador y voy a evaluar la cantidad de corriente que circula por él en función del valor de dicho condensador. Para ello, en este caso, voy a hacer una simulación en el tiempo. Posteriormente, selecciono esta opción, Parametric Sweep, y en este caso, bueno, pues se pueden variar diferentes parámetros, pues variar el valor de una fuente de tensión, de una fuente de corriente, de modelos, de parámetros de modelos, mejor dicho, de temperatura. En este caso, es un parámetro global, donde damos el nombre, por favor, atención con la sintaxis que se utiliza para ello. Posteriormente, damos la cantidad de valores que se van a variar. Importante, en una simulación en el tiempo, donde vamos a variar el valor de un componente, solamente se puede variar un componente o un valor a la vez. Es decir, si quisiera variar el valor de este condensador y este condensador a la vez, no podría hacerlo mediante esta opción. Tendría que hacerlo a través del Parametric Option con Piespies Advanced Analysis, que lo explico en otro vídeo. En este caso, si estamos en el dominio del, estamos haciendo análisis en el dominio del tiempo, solamente se puede variar a la vez uno. Si seleccionase, por ejemplo, un análisis de DC Sweep, bueno, como lo dice, bueno, pues vamos a poder variar dos a la vez. Un Primary Sweep y un Secondary Sweep, ¿vale? La Primary Sweep puede ser una fuente de tensión, podría ser de corriente, podría ser un global parámetro también, y la Secondary Sweep podría ser otro global parámetro, ¿vale? Pero, como he dicho, en el tiempo solamente se puede variar un parámetro, ¿vale? Que es este de aquí. Bien, realizamos la simulación. Ahora adquirimos todos los valores y podemos ver cuál es el valor de la corriente que pasa por el condensador 2 en función del parámetro C, V, A, L. Bien, interesante es que podemos hacer un análisis de, por ejemplo, cómo varía la tensión máxima en función de ese valor de condensador y se puede dibujar una gráfica para ello. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar el máximo de la corriente que pasa por este condensador y podemos ver cómo, o tenemos una gráfica donde podemos ver cómo varía la corriente que circula sobre este condensador, la máxima corriente en función de cada valor que le vamos dando. Es una función muy interesante. También se puede, además, podemos, si le damos a View, Mesorment Results, podemos ver que aquí tenemos la máxima corriente, si clicamos, podemos ver el valor de la máxima corriente en cada iteración que hemos hecho. Ahí también es muy interesante. ¿Qué más quería comentar? Es que para poder hacer una simulación paramétrica necesitamos el componente de parámetros. Este componente de parámetros proviene de la librería Special OLB y lo que todos tenemos que hacer es lo abrimos, le damos a New Properties, seleccionamos el valor de una nueva propiedad, vamos a poner ahora Test con el valor de 10, le damos a Display On Off, OK, le damos a Name and Value, automáticamente el parámetro es definido y automáticamente con la configuración que he hecho de clics tenemos aquí el parámetro para ser usado. Espero que les sirva de mucha ayuda y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!